Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Steymar, audiolibros, historias y mucho más. Hacienda está a la casa de los youtubers que se marchan a Andorra. Veremos si realmente se instalarán allí. Inspectores de la agencia tributaria relatan al español que durante sus investigaciones llegan a conocer a los evasores mejor que sus familias. Averiguaremos si de verdad se van, si alguien como expedientes anteriores traslada su residencia a otro país para ganar menos impuestos. Pero en realidad sigue viviendo en España, tendrá problemas. Lo cuenta un reputado inspector de Hacienda a este periódico que observa desde hace años los movimientos de los youtubers junto a Andorra. No es algo extraño para la agencia tributaria. A sus ojos estos jóvenes, y no tan jóvenes, no son esas estrellas mundiales del streaming a las cuales siguen cada día. Millones de personas. Para ello representan un nombre más en el largo listado de individuos cuya vista tiene la obligación de olfatear. Dice también este mismo inspector que en ocasiones sus pesquisas al más puro estilo policial le llevan a conocer las costumbres de los evasores fiscales al extremo. Así se llaman, chicos y chicas, evasores fiscales. A veces, mejor de lo que les conocen sus propias familias. Esa semana, Rubén Doblas Gundersen, alias El Rubius, anunció su marcha a Andorra mientras prefería todo tipo de maldiciones contra el fisco. El joven argumentó que se iba porque muchos otros compañeros de profesión y a la vez amigos ya están viviendo allí. Bueno, esa noticia de que él se iba para Andorra ya es muy vieja. Simplemente la gente ahorita se dio cuenta y ya saben que por la plata baila el perro y la gente quiere su torta, su pedazo de pastel. Eso es impresionante, mejor dicho. La gente, uy, no. Eso es una cosa tan espantosa. El dinero es una cosa, mejor dicho. Ofrece sus explicaciones durante las últimas emisiones en directo que ofrece en la plataforma de Switch. Lo lleva, literal, 10 años de la carrera que lleva en YouTube, pagando ahí. Si fuera solo por dinero lo habría hecho hace mucho tiempo sobre los detectores, dijo. La gente muchas veces habla sin saber. Ya sé qué va a pasar, pero no me preocupa. Sobre los impuestos, señaló. Es un plus, obviamente. El rubio es probablemente sea el youtuber más conocido y popular de España y le siguen 40 millones de personas en su canal de YouTube. Cada uno de los videos que publica lo ve en buena parte de esos suscriptores e infinidad de internautas de todas partes del mundo. Fue a ellos a quienes reveló hace unos días la decisión que había tomado. Algunos de los investigadores de la agencia tributaria vaticinaban tras escucharle los problemas a los que se puede enfrentar si esa mudanza resulta ficticia. José María Peláez, inspector de Hacienda del Estado desde 1984, es fundador de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda y uno de los mayores expertos españoles en fraude fiscal y blanqueo de capitales. Tiene el cometido, explica al español, de indagar si esas personas dicen la verdad cuando abandonan el país. Los problemas fiscales los tienen porque el cambio de residencia es en realidad ficticio. Todavía viven en territorio nacional. Nuestra obligación es comprobar si esos traslados son reales o no. Aquí la cosa es lo siguiente, muchachos, chicas y chicas. Lo que pasa es que ellos, se supone que uno tiene que darle una parte de las ganancias al Estado. Después de que la gente llega a ganar cierto estándar de dinero, ya en cierto nivel de dinero usted ya empieza a pagar impuestos al Estado. Entonces ellos lo que hacen es, porque ellos ganan unas sumas muy altas, ellos para ahorrarse ese dinero del que le roban, que haga de cuenta que es un 30-40%, 30-40% de 50 mil dólares. O sea, es bastante, haga de cuenta que son, no menos que la mitad de 50 mil dólares, que 25 mil dólares. O incluso un porcentaje menos, un 20%, un 10, un 15, sigue siendo demasiado dinero. Y bueno, ellos tratan de embolsillarse lo que más puedan. Y esa es una de las cuestiones. Entonces aquí el detalle es que a muchos les da coraje y a todo lo que es la influencia que ellos están dejando a todas las nuevas generaciones. Ese es mi pensamiento personal. Las nuevas generaciones lo que están dándose cuenta es que uno lo que tiene que hacer es no pagar impuestos y volverse un canalla y etc. Porque ese es el reflejo que nos están dando los grandes youtubers. Ah, no, qué impuesto. Yo me estoy ocultando para no pagarlos. Entonces, lo que pasa es que ellos se encuentran esa alternativa porque lo pueden hacer y les queda cerca. Entonces, esa es una opción que tienen. Y yo digo que por ese lado no está mal. Lo que ahorita se pone apelación aquí es el hecho de que en verdad estén cumpliendo con el hecho de en verdad estar viviendo en el lugar. Porque el lugar, la verdad, no es que sea la última maravilla. Es un lugar más bien como desolado, bastante frío, digo yo, ¿no? Eso es lo que creo que es. Y entonces creo que a la gente no le gusta vivir mucho ahí. Y por cuestiones, el lugar que se llama Andorra es un lugar que pues en impuestos es muy bajito. La tasa de los impuestos es demasiado bajo o creo que nula. Es que no estoy muy seguro por ahí. Y entonces ellos optan por irse para allá. Pero aquí lo que está mal es que si ellos dicen que están viviendo allá y simplemente si eso se trata de una fachada, ahí está lo completamente mal. O sea, se está diciendo, es como si la gente blanqueara dinero, es como si la gente hiciera fraude, es como si la gente... Es así de grave, así de grave lo veo yo. Porque dice, bueno, tú estás viviendo ahí, pues entonces tienes que demostrar que estás viviendo. Es que tú vas a estar acá. Ay, no, que es que yo vivo allá. O sea, simplemente que la pasta se vaya para allá, o sea, el dinerito se va para allá. Ellos simplemente reclaman, pero están viviendo en otro lado. Entonces a eso se le corresponde como fraude. Y esa es la cosa, ¿no? Ya por sin mencionar el hecho de que mucha gente le da coraje que no están pagando impuestos como otras personas. Pero bueno, cada quien hace su esfuerzo a su mejor manera. Yo digo que esta gente... Yo digo que lo que hacen está espectacular porque yo en un momento también dije, ay, qué genial, qué genial que la gente no tenga que pagar impuestos. Porque uno tiene muchas ambiciones y sueños y uno lo que se imagina es, por ejemplo, montar de pronto un negocio, algún emprendimiento. Y cuando el negocio particular de cada persona llega a cierto rango, siempre van a terminar pagando un porcentaje alto. Entonces uno dice, ay, pero ¿por qué me tienen que quitar tanto de todo lo que me he trabajado con esfuerzo? Mejor me voy para allá. Bueno, pero ya la economía es algo muy diferente. Entonces es para quienes tienen contactos y trabajos desde plataformas, desde casa, tienen redes de contacto y demás. Porque montar un negocio directamente allá para tratar de surgir no es lo mismo, no va a surgir. Yo imagino que el lugar es pequeño. Bueno, entonces la cuestión ahí es, la obligación de ellos es comprobar si esos traslados son reales o no. Porque si no sería fraude, ¿no? Entonces, bueno, 183 días al año. Como trabajan esos profesionales, muchas veces sus análisis demuestran que no hay delito. Que todo está en orden, pero en otras ocasiones las averiguaciones y las pequeñísimas se topan con la sorpresa. Alguien que tributa afuera, pero lo hace vida en territorio nacional. Andorra es uno de los países del continente. No es miembro de la Unión Europea, en los que menos se agravan impuestos. Según los tramos, se pueden llegar a pagar hasta un 47% si los ingresos superan los 300.000 euros anuales. En cambio, el termo máximo en Andorra tan solo asciende a un 10% del total a partir de los 40.000. Lo mismo sucede en el de sociedades de un 10% en el microestado, en contraste con el 30% al que se tributa en España. Imagínense, es un 30% y en Andorra es el 10%. Y si estuvieran viviendo directamente en España, pagarían un 47%, o sea, demasiado dinero. Pero es prácticamente la mitad de lo que están ganando. Ellos se van para allá porque es que es un 10%. Más sin embargo siguen pagando impuestos, o sea, poco o nada, pero sigue siendo algo. O sea, tampoco deberían castigarlos tanto porque es gente que también está tributando de manera legal, ¿no? Bueno, cosas como son es que la gente... Es que por dinero es que eso es impresionante. El dinero es un enemigo también. Estos tres requisitos básicos que los funcionarios de Hacienda manejan para saber si una persona vive de forma habitual en España. Se consideran residentes a aquellos que cumplen cualquiera de estas condiciones. Número 1. Que esa persona permanezca en España más de 183 días durante un año natural. 2. Que esa persona mantenga en España el núcleo principal o la base, de forma directa o indirecta, de sus actividades o intereses económicos. 3. Que el cónyuge no separado legalmente de esta persona y de sus hijos menores de edad, Los que dependan de él, mantengan su residencia habitual en España. Entonces, aquí la cosa se les va a complicar bastante porque capaz sí sacan nuevas normas y leyes y un poco no de procesos para que la gente tenga que cumplir con unos patrones y unas características que, mejor dicho, los van a limitar de una manera excesiva. O sea, tener prácticamente toda la vida allá para que puedan de verdad ser válidos como que en verdad son del lugar. 4. Los detectives de Hacienda. A lo largo de su dilatada carrera, Peláez ha seguido todo tipo de pistas. Cuando llegan a su oficina, alguna clase de sospechas y detecta que algunos de los dueños de esas grandes fortunas tributan todavía en Andorra mientras desarrollan sus vidas en territorio nacional. Se ponen manos a la obra para recabar todas las pruebas a su alcance. El rastro en las redes sociales, las compras efectuadas, los eventos a los que asiste, las visitas a sus amigos y el lugar que residen sus familiares es casi siempre el rastreo del día a día de los implicados de clave para descubrir, por ejemplo, que Shakira o la tenista Arancha Sánchez vicarios seguían viviendo en España y por ello debían pagar impuestos aquí. Si ha seguido ambas historias, en ellas utilizamos los medios habituales. Explica Peláez Esto es impresionante porque esta gente incluso ya no solamente el hecho de ser famosos, de tener una vida ya pues bueno, ya están cómodos, claro, viven con una vida excelente, calidad de vida y demás pero con la presión de que no pueden salir ni siquiera a la calle porque ya pues como son famosillos la gente lo va a reconocer y ¡ay! que el autógrafo, que esto, que lo otro más sin embargo fuera de eso van a tener detectives que van a estar detrás mamándoles, siguiéndole la huella, mejor dicho, eso es impresionante a veces simplemente basta con vigilar el día a día de las personas a las que han establecido como objetivos las tarjetas de crédito son muy reveladoras si das con una persona que tributa y que en teoría vive fuera pero ves que pagan en peluquería la gasolina del coche la retirada de dinero en los cajeros, billete de avión las compras que hace en el corte inglés la hace en el mercadona con esos datos es fácil demostrar que esta persona ha estado en 183 días en España simplemente en base a los hábitos normales de su vida cotidiana imagínense que a una persona de estas no se le dé la gana de estar en el lugar simplemente ya como tiene dinero pues decía viajar viajar y pasear por el mundo y esto entonces ya el sistema inmediatamente dice ¡ah no! tú no estás viviendo ahí o sea tienes que estar viviendo ahí ya es como va a ser incluso una obligación que esta gente esté ahí y bueno pues para el que le gusta le sabe ¿no? y siguen esos requisitos los sabuesos de la agencia tributaria están acostumbrados a realizar intensos seguimientos su labor a veces llega a adquirir tintes policiales porque al fin y al cabo su misión es reconocer con gran exhaustividad los movimientos de la persona a la que tiene que analizar se busca el colegio al que van, revisan los seguros de enfermedad incluso el lugar en el que tienen domiciliadas esas pólizas en el caso de los youtubers la noticia de los medios de comunicación y las imágenes de sus seguidores cuelguen en las redes sociales se convertirían en un factor de suma importancia cualquier dato de esas características puede proporcionar la clave de lo que se está investigando yo digo que hay una cosa muy buena en todos estos aspectos la parte buena que yo considero de todos estos puntos es que por ejemplo hay youtubers que como ya la están haciendo de fiesta espectacular, les va muy bien y yo los felicito y les deseo lo mejor pero hay gente, hay youtubers que lo que hacen con su dinero es hacer fiestas estar en sociedad meter vicio, lo que les haga falta se reúnen en sociedades y hacer cosas que no están bien ya dije lo de las drogas y demás y bueno, cosas así y también pasan cosas aberrantes entre esos grupos y esas comunidades porque son gente que pues sienten que han tocado el cielo con las manos gente que pues no es, no son multimillonarios pero son gente que ha pasado de la pobreza a estar bateando mejor dicho fuerte entonces son gente que los típicos levantados no han tenido nada y el día que tienen, mejor dicho eso, no hayan que hacer entonces hasta ese cierto punto es bueno rastrear a esta gente porque a ver qué o qué o cómo y así han encontrado a muchos youtubers que hacen fiestas clandestinas incluso en pandemia y cosas de esas y se encuentran cantidad de cosas increíbles ahí como drogas y demás o sea que eso está prohibido legalizado la marihuana según dicen pero otras drogas están están prohibidas entonces hasta ese punto está muy bien que se les haga el rastreo y ya el concepto generalizado es que le están haciendo casa a los youtubers que se marchan a Andorra porque bueno, el detalle es que a mucha gente le carcome el hecho de que esta gente no esté pagando impuestos pero a quién le importa, ellos sabrán que la gente también es más metida la gente muy zapa la verdad como ya ven que la están haciendo de faula entonces ya quieren atacar a los pobres youtubers digo que lo dejen en paz que lo dejen hacer su vida pero entonces yo digo que el único el único factor negativo si es que la influencia de ellos en este contemporáneo es el hecho de que le están diciendo a nuestra nueva generación es muchachos no paguemos impuestos vámonos para tal lado porque allá pagamos menos entonces y hasta cierto punto financiero es algo muy bueno o sea, eso es tener inteligencia financiera y también es cuidarse o sea, ser astuto tampoco tiene por qué ser un problema pero como todo lo ven a mal